El portal Bloomberg ha soltado una bomba y se trata de las revelaciones de Andrés Sepúlveda que afirma haber alterado campañas electorales durante ocho años dentro de Latinoamérica. Este mal llamado hacker, porque en realidad es un saboteador, cuenta cómo ha trabajado en varios países de Latinoamérica y aquí nos vamos a enfocar en algo que cuenta cerca de México, donde él confiesa que se da cuenta que es muy fácil crear tendencias falsas en Internet. Por ejemplo, dice, sabía que era posible falsificar cuentas y crear tendencias en redes sociales, todo a un precio relativamente bajo. Escribió un software llamado ahora Depredador de Redes Sociales para administrar y dirigir un ejército virtual de cuentas falsas en Twitter. El software le permitía cambiar rápidamente nombres, fotos de perfil y biografías para adaptarse a cualquier circunstancia. Y vamos a viajar un poco en el tiempo. En 2012, concretamente el 3 de febrero de 2012, documentamos el primer caso de uso de bots en redes sociales en México apoyando a un candidato. ¿Y quién era ese candidato? Pues era Peña Nieto. A través de la campaña Activismo, utilizando un software que hace más o menos lo que relata Sepúlveda, se creó el primer Training Topic, que duró unas tres horas, según este registro que hicimos, en el que se utilizaban cuentas que utilizaban fotos que a cada rato cambiaban, porque una vez que los estabas analizando, pues iban cambiando. En 2012, documentamos un montón de información acerca del primitivo uso de bots esa misma semana, el 13 de febrero. Vanguardia, que retoma proceso, este, ya milenio. Retoma también un estudio que hicimos acerca de Josefina Vázquez Mota y de cómo analizamos también los datos de Peña Nieto, en el cual, pues, usaban la misma tecnología para crear los bots. Sepúlveda cuenta que los pagos eran en efectivo, que usaba teléfonos encriptados, que espiaba al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador y cuenta, pues, cómo creó un ejército de 30 mil tweets, perdón, de 30 mil bots de Twitter, que es más o menos la cantidad que nosotros dimos a conocer hace ya bastante tiempo cuando documentamos el ataque a la tendencia Ya Me Cansé. Ya Me Cansé duró días y días como tendencia en México. Aquí en esta nota del Universal se documenta cómo Ya Me Cansé duró 26 días como tendencia en Twitter y fue solamente hasta el ataque de bots que documentó Wired y también Aristegui. Aquí la revista Wired, pues, documenta bastante bien cuál fue la metodología que decenas de miles de bots, pues, participaron en este ataque. Los últimos cuatro años hemos documentado en varios medios el uso de trolls y de bots en campañas políticas, también al ataque de activistas, de movimientos sociales, de protestas. Hemos documentado cómo Aristegui es la persona más atacada. Todos los días hay un ataque contra el sitio web de Aristegui usando bots para quitarle visitas, quitarle relevancia. La misma BBC documentó los llamados Peñabots. Sin embargo, nosotros no teníamos elementos para demostrar que trabajaban directamente para Peña Nieto. Hasta ahora, pues, hemos considerado que son agencias intermedias. Pero, de ser ciertas, las declaraciones de Andrés Sepúlveda, el mal llamado hacker, que es realmente un cracker, es un saboteador, pues, dice aquí que tenía un ejército de 30 mil cuentas de Twitter que realizaban publicaciones para generar tendencias en la red social. Y es justamente lo que hemos venido documentando. Por ejemplo, aquí en esta participación en CNN, demostramos cómo... Los bots empiezan a atacar una tendencia, lo empiezan a corralar, tal cual, ¿no? Muy organizada, masiva y coordinada. Y, por ejemplo, vemos también cómo ya me cansé, que ha sido la tendencia más larga en la historia de un movimiento social en todo el mundo, más larga que en Turquía, más larga que en Brasil, pues, fue solamente hasta que actuó este ejército de bots. El último episodio de ataque de bots, pues, fue contra la periodista Andrea Noel. Esta chica que fue atacada en la Condesa y que después recibió cientos y cientos de amenazas de muerte en Twitter, pues, atacó esta misma red. Bien, puede ser que no sea la misma de Andrés Sepúlveda, que hayan diversificado, por el modus operandi que describe ser el mismo. Y, aprovechando que estamos haciendo este video, que de alguna manera confirma todo lo que hemos venido comentando, pues, también aprovechamos para confirmar lo que dice Andrés Sepúlveda de estos falsos anónimos que durante el pasado intento de golpe de Estado en Venezuela, hace ya algunos meses, pues, empezaron a difundir información falsa, ¿no? cuentas como Anonymous Mex, que primero fueron cuenta de la CCP cibernética, luego cambiaron por este número de cuentas, este nombre de cuentas. Y, pues, aquí Andrés Sepúlveda confirma cómo, dice, cómo movilizó Anonymous, el grupo de hacker activistas para atacar el sitio web de Chávez. Fue justamente lo que ocurrió en esos meses. Eran falsos anónimos. Y, entonces, esta persona y las personas que contrataba se dedicaban, literalmente, a destruir la comunicación, a tratar de sabotar movimientos sociales. Es tiempo de que se investigue profundamente en México cómo patrocinan este tipo de campañas, que se investigue a fondo lo que dice esta persona y que se investigue actualmente si los ataques a periodistas, activistas, a todas las personas que dicen cosas incómodas para el gobierno, pues, son ordenadas por el mismo presidente Peña Nieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!